¡Hola Fiferos! Pues el día de hoy comenzamos una saga muy especial que se llama Captain Your Country, un nuevo exclusivo del FIFA World Cup 2014. Y qué mejor que hacerlo con mi jugador que es Cerecero, que va a jugar para la Selección de México obviamente. Y aquí lo vamos a hacer desde cero, es el proceso de edición y vamos a ver si es que puede llegar a la Copa del Mundo. Que esperemos que lo haga porque es un sueño que lo puedo hacer, viéndome reflejado en el FIFA World Cup Brasil 2014, que es algo que, pues, yo creo que a todos nos emociona. Y si no te emociona, no sé por qué juegas FIFA. Pues bueno, aquí estamos creando a mi jugador y obviamente va a ser un delantero, va a ser un centro tirador y, bueno, va a ser creador. Va a ser creador y lo voy a poner en mis estadísticas que son las más parecidas a mí. Yo me doy unos 77, un cuerpo promedio, o sea, normal. Ya le pusimos su nombre, se llama Cerecero, igual que yo, igual a la fecha de nacimiento y también todas sus tácticas. Y bueno, vamos a escoger el modo real, que esto es el camino que tuvo que recorrer México para llegar a la Copa del Mundo. Y aquí un pequeño periodo de casa donde el piojo dice que me necesita, pero la verdad es que no sabemos si sea cierto y hay que probar nuestro talento en la cancha. Dentro de los modos de juegos que vamos a poder encontrar y las opciones en este modo de juego de Captain Your Country, pues vamos a poder ver, por ejemplo, aquí a los... es como... este conteo es como tu ranking dentro de la selección. Ahorita yo estoy como en el lugar 40 y tantos, ¿no? Entonces ya los 23 finalistas son los que van a asistir a la Copa del Mundo en dado plazo que México clasifique y que lo logras clasificar y te ganes la confianza de tu técnico. Obviamente para esto vas a competir contra otros jugadores, entonces tienes que tener buenos desempeños. Este es mi primer partido contra Nueva Zelanda. Es un debut muy esperado, viajamos hasta Okla, la verdad fue un viaje muy muy duro y pues me trae unos recuerdos extraños jugar contra Nueva Zelanda, pero bueno, es el debut. Iniciamos con una selección B, igual jugamos contra selecciones B, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no son las selecciones mayores, hay que ir ascendiendo poco a poco en este modo de juego. Nadie nos va a regalar nada, así que tenemos que demostrar con nuestro desempeño. Aquí la tiene, la tengo, la tiene 6 de 0, 6 de 0 en su primera jugada. Dios mío, Dios mío, qué cerca pasó. Estaba solito, 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 le abrió mucho, le abrió mucho, abrió mucho la pelota. Aquí en otra jugada, uy, tiró de muy lejos, tiró de muy lejos y muy mal. Estamos de las primeras acoplados al equipo, la verdad es que no. No ha sido fácil adaptación, aquí un poco de control. ¿Qué dice? La trae, la quita, se la lleva. Un centro, por favor. Uy, no llegó bien en el delantero, pero una muy buena jugada. Son los últimos minutos del primer partido de Cerecero en el delantero con México. La tiene, le roban la pelota, se la entrega. Cerecero, va a tirar, minuto 88. ¡No! ¡89! Como todo se estaba acabando. Cuando nadie quería nada, nadie sabía nada. ¡Uy, llegó un bombazo! ¡Uy, primer gol! Miguel Herrera, piojo, piojo. ¡Échame un ojo, brother! ¡Qué golazo desde fuera del área! Y así se acabó el partido, señores. 1-0 a favor de México. En Oakland, un partidazo. Y gracias a un gol de Cerecero, México se llevó la victoria. Entonces, cuando termine el partido, vamos a tener nuestra calificación y obviamente estamos peleando los puestos con otros tres jugadores con los que va a determinarse si seguimos avanzando en el proceso o nos quedamos. Después de que terminan los partidos, va a haber veces en las que tengan que entrenar. Igual este proceso lo van a llevar a cabo con los demás jugadores con los que estén compitiendo. En este caso, estos son los pases. Tú puedes elegir el modo de juego. Obviamente, lo que quieras mejorar, ya sea tiros, cabezazos, etc. En este caso son los pases y los compañeros con los que compites también van a hacer el ejercicio. Así que hay que tratar de vencerlos en la puntuación. Yo como notación, se me hizo un poco difícil hacer este ejercicio porque, como ven, la cancha es verde y... y los símbolos son como amarillos. Entonces, se me hizo un poco complicado. Pero me gustó mucho que también atrás están entrenando a los otros jugadores. Igual, el kit de entrenamiento de México, pues es... no es una playera genérica, sino es el kit original con el que entrenan a la selección. Y aquí logramos hacer una gran puntuación y superar a nuestros compañeros con los que estamos compitiendo por un puesto en la selección. Entonces, aquí estamos en la posición 43 y hay que seguir asignando para lograr llegar a la posición número 23 o estar dentro de los 23 seleccionados que van a asistir a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Pues bien, enfiferos, este es el inicio de esta saga. Vamos a seguir a mi cerecero virtual, el cual va a estar jugándose la vida y jugándose el alma por estar con la selección mexicana y porque el Piojo Herrera lo pueda tomar en cuenta. Y lo seguiremos a través de estos partidos y de esta serie biográfica, virtual biográfica. Pues bien, enfiferos, esto ha sido todo por Cerecero rumbo a la Copa del Mundo. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Cerecero y recuerden, pónganse la camiseta y FIFA la vida.